Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos al 30 de septiembre. MAFRE ha vuelto a demostrar su capacidad de generar resultados en unas circunstancias adversas como las actuales y mantiene su compromiso con los accionistas, repitiendo el dividendo a cuenta de 6 céntimos por acción ya anunciado y que se pagará el próximo 20 de diciembre. El principal impulsor de los dividendos siguen siendo los resultados. Este año superaremos los 700 millones de beneficio del año pasado, lógicamente en ausencia de catástrofes relevantes en lo que queda de año y esto nos permitirá mantener el dividendo estable en el rango de payout comprometido con nuestros accionistas.